Aleluya, gloria a Jesús, canta en el dolor, dice este canto, gloria a Jesús Cuanto te canto, te siento feliz, la otra persona es de mi vida Cuanto te canto, te siento feliz, la otra persona es de mi vida Chau, te siento feliz, la otra persona es de mi vida Chau, te siento feliz, la otra persona es de mi vida Chau, te siento feliz, la otra persona es de mi vida Chau, te siento feliz, la otra persona es de mi vida Tú me harás Y como te acuerdo, me adelanté más Dios está contigo mi hermana 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 Dios está contigo mi hermana